¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Estamos a punto de llegar a 2 millones de suscriptores! ¡Lalalala! Créanme que esto, ni en mis mejores sueños. Fortnite acaba de sacar en la tienda, es más, déjate lo enseño porque es mejor que lo veas a que yo te lo platique. Justo en este momento en la tienda tenemos skins personalizables, pero no como lo que hemos visto antes, sino algo mucho, pero mucho mejor. Sea cual sea la skin que tengas aquí, la puedes poner como se te hinche el huevo. Aquí lo interesante es que puedes personalizarla con skins de arma, y como pueden ver, no tengo pocas. Puedo transformar a mi personaje como yo quiera, chicos. ¡De fuego! ¡Wey, esto está épico, eh! Esta skin se ve bonita, pero no soy fan del verde. ¡Este está buenísimo! A ver, ¿esta? Nah, esta está fea, ¿no? Oh, esta está cool. Esta me gusta. Cada vez que compro pavos, esta madre se traba, así que puede ser que se traba en mi cámara, ¿eh? Deja poso para la foto. ¿Se trabó? ¡Wey! ¿Se dan cuenta? ¡No! Mi cámara se traba cada vez que compro algo de la tienda. A ver, ¿qué sentido tiene de que yo compre algo de la tienda y nada más no...? Eh, no importa, chicos. Ya lo arreglé. Vamos al juego otra vez. ¡Este está buenísimo! Este está... Está coqueto. Este me encantaría si no tuviera lo azulito hasta arriba, ¿sabes? Que fuera simplemente todo Galaxy, me encantaría muchísimo. Ah, este está... Normal, ¿no? Rosita. Este está cool. Este me gusta. ¡Qué facha, eh! Este se ve extraño, pero no me desagrada. ¿A este qué le pasó? Parece que estaba pintando su cuarto y explotó la pintura, ¿no? ¡Uh! ¡Esta está buenísima! Parece una skin de Losser Fruit, ¿no? ¡Ey! Este está buenísimo, ¿no? A ver, no es así como la Super Mega Onda, pero... Bro, para Navidad... Para Navidad quedaría bastante bien, ¿eh? Es algo bastante discreto y bonito. Este no me gusta tanto, ¿eh? O sea... Es piel de pescado esto. ¡Ja, ja! Esto es de Dona. Le da un toque como de anime, ¿ya vieron? ¡Oh! Se ve fresco. Mira el logo de aquí en medio. ¡Oh! Este está buenísimo. Este cambia de color, ¿no? O algo así, ¿o cómo? Ah, sí, mira, cambia de color. Este sí me gusta. Es que me gusta este brillosito, ¿sabes? ¡Ja, ja! Este está bastante bien. Ay, no, se ve como muy raro, ¿no? ¡Para Navidad está buenísimo! ¡Eh, chat! Está buenísimo para Navidad este, ¿no? Eh, Blen, ¿cuál es tu película favorita de acción? Matrix. ¡Holy fuck! Esto está muy básico, pero funciona. ¡Qué horrible skin! ¡Oh! Esta se ve buenísima. Es que lo malo es que ya tenemos skins así, ¿sabes? Chat, me estoy enamorando, ¿eh? ¡Oh! ¡Güey, qué bonito se ve! ¡Oh, Dios mío! Se ve muy bonito, chat. Se ve bastante fresco aquí también, ¿eh? Es que los animados... Tienen un alienígena atrás, güey. ¡Uh! La estrella de Midas atrás. Bueno, es el rey de Midas, ¿no? El rey de oro. Sí. Güey, no sé cuál ponerme, te lo juro. Es que se ven buenísimas todas. Bueno, no todas, pero la mayoría. ¡Oh! Esta skin fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿eh? ¡Qué horrible! ¡Wow! O sea, nunca había pensado que las skins de armas serían buenas para la ropa, ¿sabes? Sin nada. Esta está buenísima también. ¡Estoy loco! ¡Estoy loco por ti! ¡Ah! No sé qué skin ponerme. Tengo mis favoritas, te lo juro, ¿eh? Voy a la mitad. No voy ni a la mitad. Vamos a hacer esto rápido porque me estoy enamorando y no voy a terminar nunca, ¿sabes? No voy a terminar en la vida. ¡No, no, no! No es cierto. No es cierto. Tiene un Omni también esta. Te lo juro que es épico esto. Es épico. Esto es vivir Fortnite al máximo, ¿sabes? O sea, un skin se convierte en esto. Un skin se convierte en 80 millones de skins, güey. Y seguramente hay skins de armas que seguramente son mucho old school y solamente yo podré ponérmelas, por así decirlo. Y otras skins que todo mundo tiene, que todo mundo se va a ver fachero. O sea, puedes hacer lo que quieras y estoy enamorado con este traje. O sea, es un esqueleto. Güey, te juro que... ¡Wow! Cada skin le da una personalidad. ¡Qué bonito se ve, güey! O sea, es que lo más sencillo también se ve fresco, ¿sabes? O sea, no necesitas tener algo así súper espectacular como lo que estoy viendo. Porque con algo básico te ves fachero, ¿sabes? Estoy sin palabras, chat. O sea, ¿qué les digo? O sea, yo ya sabía que se podía hacer esto, pero apenas estoy viendo las skins que compré para ponérselo a esto y darme cuenta que se ve espectacular. Es una playera de pescado, güey. Es que se ve súper bien. O sea, me estoy enojando de lo bien que se ve, ¿sabes? ¡Es que vea esto! No, este para San Valentín está cool, ¿eh? Mira, tiene balas atrás, chat. Tiene balas aquí de impacto, güey. Es que te juro, este está en otro universo, ¿eh? A ver, hay algunas skins que están horribles, pero... Pero hay unas que están de otro universo, ¿sabes? Que están mejores que las skins que a veces compro. Ve esto. ¡Ey! Esta está buenísima. Es de camuflaje de militar, pero son bailes de Fortnite. No sé cuál poner... Güey, me quiero poner esta. Me quiero poner esta, chicos. Hermanos, una en el chat si esta es la mejor skin que has visto. En tu vida. Si el chat lo dice, es porque tiene que ser verdad. Es mucho para mi corazoncito, güey. Esto es mucho para mi corazoncito, güey. Me voy a desmayar aquí de tantas skins bonitas que tengo. Y qué tan bonitas se ven con el traje este, ¿eh? El mejor juego que he jugado en mi vida, chat. Y estoy a punto de ver cómo se ve la skin de Rick de esta nueva temporada en ese traje. En verdad, ¿qué es esto? Este juego es gratis, chicos, ¿eh? Pero todo lo que he comprado no es gratis. Me he gastado más dinero en esto de lo que me hubiera encantado, pero vale la pena. Yo me voy de aquí, chat. Yo me voy de aquí. No, 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 no. ¡Viva los aliens! Ay, qué bonito se ve, güey. Una vestimenta cual ponerme porque, mira, tiene patitas de gatito, güey. O de perrito, no sé qué sea esto. Chat, no puedo con esto, ¿eh? Este juego cada vez me pide más dinero y yo se lo doy, ¿sabes? O sea, se lo doy. Sin problema se lo doy. Qué bonito se ve este, güey. Este se ve igual que el de Ricky, ¿eh? Está buenísimo. O sea, este no está tan bueno, pero bueno. ¡Ese está buenísimo también! Tiene tantas skins bonitas este juego, güey. Pero se aprecia mucho más en la ropa que en las armas, ¿eh? En el traje se ve espectacular. ¡Ah, está buenísimo también! Ve esto, chat. A ver, me van a ver a 300 millones de kilómetros de distancia, pero no me importa. Estoy enamorado de este juego, te lo juro, te lo juro que estoy enamorado, güey. ¿Qué más quiere este juego de mí que yo se lo doy? De una sola transformamos 80.000 skins, ¿sabes? Ojalá que Fortnite siga haciendo cosas así. Seguramente hay muchísima gente que no puede comprar muchos skins, ¿sabes? Y lo sé porque leo los comentarios siempre de Blen, regálame una skin, Blen, regálame una skin. Con que le ahorres poquito y te compres una de estas skins y ya te hayas comprado mínimo 3, 4 trajes de armas o skins de armas, como quieran decirle. De una ya tienes 3 o 4 skins, te lo juro. Y si compras un pase de batalla te vienen skins de armas y ya podrás tener de una skin más variantes. O sea, si tienes mínimo una de las que tengo aquí, de las skins que más me ha gustado, tienes una skin brutal. ¡Uy, el Iron Man se ve fresco, ¿no? Sí, se ve fresquísimo el de Iron Man. Chicos, estamos terminando con las skins. Obviamente también esta siento que se lleva sus 10, es una gran skin. La de fuego también se ve impresionante. Esta que es muy básica se ve cool. De colorcitos también se ve épico. Y por último, skins de corazones. Y más aparte también se puede poner lo mismo en su mochila. O sea, te puedes poner la mochila y de igual manera tiene muchísimos estilos que puedes poner. De la misma manera, si no tienes mochilas, puedes comprarte esta y convertirla en lo que quieras. ¿Esto es un taco? ¡Me sirve! Primera partida, primera llama, ¿eh? Ojo, eso nunca pasa. Bueno, sí, sí que ha pasado muchas veces. Ahora. ¡Hola, guacha! Que no te esperabas esto, ¿eh? Chicos, creo que tenemos misión cumplida, ¿eh? Todo estará bien, ¿eh? Todo estará bien. Todo estará de maravilla. Primera partida del directo. Mi primera partida del día. Comenzamos con una llama. Quedan 52 personas, la mitad del mapa. Y no ha cerrado ni el primer círculo. Si confías en mí, deja tu like en ese momento. Porque con tu like podré ganar la partida. Neta, güey, te lo juro. Mira, deja tu like en ese momento. Ah, claro. Y ahora llegan perros, ¿no? ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me rompió mi pad, güey! Ahora. Ahora. No, 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 no. Se va, se va No me jodas Que lo acabo de matar Ey, me escopé todo, ¿dónde está? Digo, mi rifle, ¿dónde está, chicos? ¿Por qué se suelda todo lo que tengo? Chicos, me robaron, ¿eh? Amigos, tenemos problemas aquí de Fortnite, ¿eh? Yo tenía un rifle azul y se fue, ¿eh? Güey, no puedo irme a la derecha con mi inventario, güey Se lagueó este pedo, ¿eh? Güey, no me puedo irme a mi derecha O sea, no sé si me lo doy a explicar O sea, tengo mi inventario, ¿no? Ah, ya me puedo... Mira, me pongo en la bazooka Y ya no me deja moverme a la derecha Güey, ¿qué pedo, Fortnite? Arregla tu pedo este, ¿no? Güey, no puedo doblarme a la derecha O sea, no sé si me doy a entender Tengo mi inventario No tengo mi bazooka de vida Ah, bueno, me lo pongo en la mano Y ya no me deja irme a la derecha O sea, ya no puedo agarrar mi fusil O sea, se bloquea Tengo que irme hasta la izquierda, ¿sabes? ¡Qué mierda, güey! A ver, déjame acomodo esto así al revés Güey, qué mierda, ¿eh? Mira, otra vez no puedo irme No puedo irme a la derecha, amigos Arregla tu pu... Juego de mierda Estoy harto de perder Estoy harto de ser un manco Estoy harto de que siempre, siempre pierda Vamos a enfocarnos lo más posible Vamos a hacerlo perfectamente Porque hoy venimos para ganar Porque hoy venimos para jugar Y para hacer victoria magistral Oh, no No